El licenciado en Contaduría y Estrategias Financieras entiende que la contaduría y el desarrollo de las finanzas son una necesidad vital para la operación de instituciones y organizaciones, con un impacto decisivo en la toma de decisiones. La licenciatura en Contaduría y Estrategias Financieras forma a profesionales analíticos, expertos en evaluar el desempeño empresarial o gubernamental para desarrollar estrategias contables de auditoría, fiscales y financieras y que opera con altos estándares y ética. Asesor imprescindible para diagnosticar y solucionar el complejo entorno de la gestión empresarial. Departamento de Negocios de la Ibero Puebla. Educación que transforma. Departamento de Negocios de la Ibero Puebla.